Desafío Orden de los Chapitos. Detienen a hombre con más de 150.000 pastillas de fentanilo en Tijuana. Hace unas semanas aparecieron narcomantas en Tijuana, en el estado mexicano de Baja California, donde los Chapitos y el cártel de los Arellano Félix prohibieron la producción y el tráfico de fentanilo debido a la campaña emprendida por el gobierno estadounidense contra el crimen organizado. Pero un hombre desafió la orden, lo que le costó su libertad. Ernesto Alonso, alias El Neto, de 33 años y originario de Mocorito, Sinaloa, fue detenido en posesión de más de 150.000 pastillas de fentanilo y 7 kilogramos de cocaína cuando estaba a bordo de su vehículo. Sobre informar el medio Sintesis TV, una llamada anónima al número de emergencias alertó sobre la presencia de una persona sospechosa. Tras el aviso, elementos de la policía se trasladaron al sitio indicado y le solicitaron al ocupante del vehículo que descendiera de la unidad. En una bolsa estaban las pastillas color blanco que en conjunto daban un peso de 3 kilogramos. En la cajuela se hizo otro descubrimiento. Allí se encontró una caja de plástico de color azul que contenía 9 paquetes de cinta de color canela marcados con el número 1. En todos los paquetes había pastillas de color azul con la leyenda M30. También se encontraron 3 paquetes marcados con el número 21 que contenían pastillas de color azul, dando como peso aproximado 12 kilogramos de fentanilo. Pero no era lo único ilegal que el neto llevaba consigo. También tenían en su poder 7 paquetes de polvo blanco, los cuales dieron un peso de 7 kilogramos de cocaína. Sinaloa fue el estado mexicano donde aparecieron las primeras narcomantas firmadas por los chapitos, que prohibieron el tráfico de fentanilo, además de exponer los motivos. Amenazaron con que pagaría las consecuencias a quien no acatara la orden. Díos después, en Tijuana aparecieron mantas iguales, pero firmadas por el cártel de Tijuana, también conocido como el de los Arellano Félix. Aseguraron que se sumaban a la medida de los chapitos y amenazaron con perseguir y castigar a quien fabricara, vendiera o transportara dicha droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!